Roger Mayer Sr., el entrañable y genial creador de Rasca y Pica, amó y se preocupó por casi todas las gentes del mundo. A cambio recibió el cariño del mundo entero, salvo en 1938 en que fue muy criticado por su polémica película de animación. Los superhombres nazis son nuestros superiores.